Uno al mirar las fotos de cuando se estuvo en la Selección Colombia, llegué a una selección con jugadores de mucho nombre. Oscar Córdoba, Chicho, Faustino, ¿cierto? Yo un muchacho, yo un pelado. Para ellos era un jugador que venía haciendo pinos, ¿cierto? Que logramos conformar una gran selección, de hecho, tengo una anécdota muy especial y es el partido con Paraguay que ganamos 4-0 en Asunción, que nos faltó un gol para clasificar al Mundial, ¿cierto? No fue fácil. Tuve la posibilidad de estar en ese compromiso, de jugarlo, de marcar a jugadores como Roque Santa Cruz, que fue insinia a nivel de Paraguay, fue insinia en equipos de México. Para uno como jugador y como ser humano, el estar en la Selección, siempre uno piensa en dar lo mejor. De hecho, tuve la bendición de estar desde el 2001 al 2012 en muchos procesos de Selección Colombia. Jugué Copas Américas, ¿cierto? La eliminatoria, jugué Copa Kirin, jugué Copa Confederaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!